Dina es una de las 67.000 personas paradas actualmente en Aragón. Te acompañamos en su búsqueda de empleo. De peluquera o lo que salga. ¿Tenías una peluquería? Una peluquería, sí. ¿Y qué pasó? Que, bueno, con la pandemia y con que yo no me encontraba muy bien, pues la tuve que cerrar. Tenemos que tener esperanza. ¿Cuántos años tienes, Dina? 49. ¿Crees que la edad puede ayudar o no? En peluquería a lo mejor no va a ayudar mucho, pero hay que buscar. Que haya mucha suerte. Muchas gracias. 50 personas acceden a diario a una oficina como esta. Yo creo que más o menos podemos contar que unas 50 personas cada día pueden acceder a la oficina vía teléfono, vía correo electrónico y de los que vienen con cita previa o de los que vienen sin cita, pero vienen un poco a informarse o a enterarse de cómo pueden acceder a nuestra atención. Las largas filas que se solían crear en la puerta de una oficina del INAEM han desaparecido. Es totalmente más seguro, totalmente organizado y sí, sí, creemos que esta manera se tiene que mantener. ¿Vienes con cita previa? Sí. ¿A qué hora tienes cita? A las 10 y media. ¿De qué buscas trabajo? Pues de supermercados, de empresas, me es indiferente, me adapto a lo que sea. El que busque encuentra, cuesta, pero se encuentra. Es que hay gente que exige mucho. Por ejemplo, si me ofrecen yo qué sé, para limpiar el suelo, para limpiar a un abuelo, yo lo hago. ¿Cuál es el salario medio aproximadamente de lo que has trabajado hasta ahora? 1.100, 1.200, más o menos. ¿Con eso te apañas en tu vida? Más o menos sí, porque aparte han subido mucho los alquileres, entonces todo es muy justo. Es como que trabajas para pagar los gastos de casa, la comida y ya está. ¿Cuál sería el salario medio que se ofrece hoy en día en Aragón? Bueno, pues yo creo que el salario medio ahora mismo que se está ofreciendo va a depender bastante del sector, pero no es un salario muy alto. Hay convenios que son majos, como por ejemplo el convenio de la construcción, pero hay convenios que no lo son tanto. Depende también mucho de los sectores y del nivel formativo de la persona y de qué estamos hablando. ¿Y Nahel? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Le importa al demandante el salario? ¿Es lo primero que os preguntan o no? No, es algo curioso, a mí me llama la atención cuando llegue. No les importa como primera opción el salario, sin embargo el tema de los horarios, sí que hay gente que te manifiesta que solo pueden disponer de las mañanas o de las tardes, o jornada continua, eso sí, pero el tema del salario queda en un segundo plano. ¿Es complicado trabajar de cara al cliente, de cara a la persona, ya sea por teléfono, ya sea en ventanilla? Suele ser más complicado de manera presencial, pero por teléfono da mucha más comodidad para ambas partes, porque ellos pueden realizar el mismo trámite sin desplazarse, sobre todo gente que vive en pueblos, pero bueno, es como todo, es un trabajo que si te gusta la atención al público, a mí no me supone un esfuerzo. Puede conllevar una parte quizás de desgaste, pero también es cierto que es muy gratificante, y eso tengo que decirlo, durante todo este tiempo, incluso durante la pandemia que se ha generado después de los ERTE, situaciones muy penosas de toda la gente que venía aquí, hemos de decir que la gente se ha portado de una manera admirable. ¿Detectáis, por ejemplo, por teléfono, si esa persona realmente tiene ganas de trabajar? Sí, en las primeras palabras de la conversación ya te das cuenta. En la actitud, la actitud de pasividad, las personas que únicamente quieren buscar, bueno, quieren inscribirse como mero trámite para cobrar prestaciones, ayudas, subsidios o descuentos en el transporte, y por el contrario, los que de verdad buscan activamente empleo muestran una actitud proactiva. 24 años, tres de ellos formándose. Hoy, está buscando trabajo. Auxiliar de UNACEN, auxiliar de comercio y auxiliar de trabajos de soldadura. ¿De qué buscas trabajo? Ahora mismo de comercio y de logística. ¿Estarías dispuesto a aceptar alguna otra oferta, aunque no fuera vinculada a tu formación? No, porque es lo que me interesa a mí y lo que más abunda ahora mismo. A mucha gente lo que le falta para encontrar trabajo es el quitarse el miedo de me cogerán, no me cogerán, no tengo estos requisitos, no tengo esta experiencia. Eso, es la motivación de decir, yo puedo conseguirlo. Mañana tienes una entrevista de trabajo en Inditex. ¿Estás nervioso? No. ¿Es para logística, para almacén? Para el almacén de placer del aeropuerto. ¿Para lo que tú has estudiado? Sí. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte. Gracias. Gracias. Para quien busque trabajo, Arantxa, ¿en qué sectores hay empleo en Aragón? Para buscar empleo hay que ir, hay que mirar en un montón de sitios, en internet hay un montón de portales, que no se olviden nunca del nuestro. En INAEN vamos a encontrar no solamente ofertas de empleo, sino también un montón de servicios, totalmente gratuitos. Puedo decirte que en esta oficina que estamos especializados en el sector de hostelería, nos está costando muchísimo cubrir los puestos que nos demanda el sector hostelero, de camareros y de cocineros. Ofertas de empleo y no estamos encontrando personal cualificado para poder cubrirlas.